Para garantizar el abasto de agua a sus 74.993 usuarios en la temporada de estiaje, la Comisión de Aguas del Estado de Veracruz rehabilitará tres pozos de la batería de canticas, informó el director de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento, Jorge Tubilla Velasco. Detalló que de esa zona se extraen alrededor de 250 litros de agua por segundo y que se complementan con los 1.200 que envía la planta potabilizadora Yuribia. Esperamos que para esta época de estiaje tengamos listos más pozos de la batería de canticas, lo cual nos va a ayudar a tener menos interrupciones en el suministro, tener suficiente líquido para toda la población. En total, en la batería de canticas existen 16 pozos, de los cuales 5 están operando. Tubilla Velasco recordó que es a partir de abril cuando se incrementa el consumo de agua en Coatzacoalcos por las altas temperaturas que se presentan.